Bueno señores, esto es otra cosa, después de la actualización de hace un par de días, el juego la verdad que ha mejorado muchísimo en cuanto a rendimiento, fluidez, los gráficos ya los podemos tocar dentro de los ajustes, que es algo que todo el mundo pedía. Sé que es cierto que aún le queda mejorar muchísimas cosas, de hecho a mí mismo con el Red Magic 7 se me calienta muy rápido el teléfono, a las 4 o 5 partidas ya está ardiendo y tengo que usar este ventiladorcillo que estaréis viendo por aquí, el cual os recomiendo si también os pasa lo mismo, ya que realmente ayuda a que la temperatura del teléfono baje y es algo que cuando está jugando realmente se nota. Yo la verdad que estaba un poco asustado personalmente porque claro, entraba a jugar con el Red Magic 7 que es un teléfono que en teoría tiene que correr todos los juegos al máximo rendimiento, a los máximos gráficos y me sacaba del juego, se me lagueaba y digo, ostras, el juego con el tema este del motor gráfico nuevo que han hecho y demás, cuidado, o sea, la pueden liar, la pueden cagar, pero claro, por otra parte estaba pensando, a ver, es un juego de Activision, o sea, es un Call of Duty para móvil, viendo que ya el COD Mobile ha salido como ha salido, que ha salido espléndidamente, no creo que la vayan a cagar con el Warzone. O sea, lo veía muy, muy difícil, pero claro, luego veías que iba tan mal el juego y te entraban las dudas. Es cierto que aún les queda muchísimo por optimizar y mejorar, pero la diferencia es brutal, al menos desde mi experiencia con esta actualización la diferencia en la jugabilidad es brutal. Y hay cositas que estoy viendo en Warzone que son muy top, como por ejemplo los respawns, que yo creo que es algo que en Call of Duty Mobile en su día estaban bien, pero hicieron una actualización donde los estropearon y no han sabido volver a arreglarlos yo creo del todo. Es verdad que hay mapas que más y otros que menos, pero en general la verdad es que los respawns están un poco raros, en cambio en Warzone he estado jugando varias partidas en prácticamente todos los mapas y no me pasa esto que te pasa en Call of Duty Mobile, ¿no? De que te va saliendo gente por atrás o incluso te salen delante. En Warzone esto yo no he visto que pase, entonces creo que Warzone también tiene la oportunidad de cosas como el respawn, pues realmente aprender un poco de lo que han hecho ya en Call of Duty Mobile y tomarlo por buen camino, ¿no? Otra cosa que me parece muy top de Warzone Mobile y esto sí que es algo que vais a discrepar muchísima gente conmigo y lo entiendo porque es un cambio muy radical en comparación a Call of Duty Mobile, pero es el hecho de que no tendremos los operadores como el aniquilador, purificador, etc. Este tipo de operadores no existen en Warzone, al menos a día de hoy y es algo que realmente cambia mucho el juego, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, pues el hecho de que te saques un operador y que te puedes hacer el equipo entero, por una parte está guay y te puedes sacar buenos clips y realmente se puede sentir bien a la hora de jugar, pero cuando te lo hacen a ti ya no gusta tanto, ¿no? Entonces entiendo que habrá mucha gente que eso pues le gustaba y también es, joder, es parte de la esencia de Call of Duty Mobile, ¿no? Pero la verdad es que personalmente prefiero que sea a pura arma, con las rachas obviamente, pero el que sea mejor con el arma y moviéndose por el mapa. Hay más cosas que me parecen muy top de Warzone Mobile, pero estas dos en concreto la verdad que me ponen muy cachondo. Y sí que es cierto que después tenemos otras cosillas que no acabo de entender mucho y que creo que deberían mejorar, como por ejemplo el tema de poder cancelar la recarga. O sea, no puedes cambiar del arma principal a la secundaria mientras estás recargando la primaria. O sea, te viene un tío mientras estás recargando y te lo comes, o sea, no puedes cambiar a la pistolita, es algo que me parece bastante ilógico. Y la verdad espero que lo cambien, ¿no? Porque si no lo que va a hacer esto es que no puedes jugar tan agresivo, ¿no? Tendrás que vigilar todo el rato de que mientras estás recargando pues no tenga nadie porque básicamente estás indefenso, ¿no? Entonces espero que lo cambien. Si no lo cambian, pues es cierto que también es un estilo de juego que tiene su gracia porque es más táctico, pero preferiría que se pudiera hacer el cambio, la verdad. Y pues nada, chavales, simplemente quería compartiros un poco cómo estoy viendo el juego para que veáis también cómo me está corriendo en mi teléfono y bueno, y también que sepáis pues que estamos, ¿no? Estamos aquí atentos a que salga. Mañana sale la Call of Duty Next donde van a dar alguna información sobre el juego y demás. Así que vamos a estar atentos. Vamos a ver también a qué le diciamos, si al BR o al Multi, porque será un poco ver también tema de competición, ¿no? A ver si hay competing BR o en Multi. A mí principalmente me llama más la atención el BR en el Warzone, pero si por ejemplo veo que hay muchos torneos de multijugador o veo que, yo que sé, que se arma algún equipo o lo que sea, pues quizá le tiro al multijugador, pero yo que sé, quizá por lo que sea el multijugador no me llena tanto como el BR. Bueno, en fin, lo iremos viendo. Así de primeras, la verdad es que tengo más ilusión por el BR, pero como os digo, iremos viendo. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre. Si es así, dejaros un buen like. Si sois nuevos también os podéis suscribir. Y nos vamos viendo por aquí, ¿vale? Cuadro mucho. Chao, chao, chao. A ver, baja confirmada, partidita media empezada. Vamos a ver a este tío si gana el duelo. ¿Lo ganas? Ahí está. Vale, había otro. No está muerto. Dios. Vale, ahí está. Vamos a pillar la plaquita. Venga, ojo, que no haya ninguno por aquí. ¿Qué hace ahí? ¡Madre mía! ¿Qué hace ese tío ahí y este? Madre mía, hay la gente aquí que sale de sitios random. ¡Hostia, que va por la placa el tío, ¿sabes? Vale, vale, tenemos el centro, como queremos. Vamos con el colega por aquí. ¡Uf! Había mucha gente ahí, ¿eh? ¿Este qué, tío? ¡Muada tela! Uf, ahí he pillado, ¿eh? Debería cambiar de arma. Ahora tengo balas. ¿Aquí no hay ningún arma aquí? No me lo creo. Aquí. A ver si te da el UAV también. Ya que estamos por aquí para hacer algo. Buah, estos son bots, ¿eh? Quiero pensar que son bots, vaya, porque al igual te ven y tiran ahí todo recto y entran por la entrada así. Pero bueno. A ver, es que tengo que viciar, imagino, para subir de rango y tal y que me salga más gente real. Porque la verdad es que no vicia mucho, pues porque me iba mal el juego. Pero ahora sí, tal y como está ahora, se puede viciar perfectamente. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a saltar por aquí. Ahí está. Ahí está. Me da un poco mal, Dios. Uy, uy, uy. Gira, gira, loco. ¿Y este? Bien, 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 bien. E relate. Au. Loco. Me da un poco mal. Y listo. ¡Aaun. Le gaat el tiempo mal. Y listo. Uy, uy.